Bienvenidos a la versión audible y video de las notas de endodontia. Este recurso audiovisual es un complemento a la página de internet que ha consultado. Fue elaborado por el Dr. Ricardo Rivas Muñoz, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sexta unidad. Embriología, fisiología, e histología pulpar. El tema que voy a leer, dentro de la fisiología pulpar, es el del resumen. La pulpa vive para la dentina, y la dentina vive gracias a la pulpa. Muchos investigadores consideran a la dentina, como parte de la pulpa, pero parcialmente calcificada. La formación de dentina es el primer trabajo de la pulpa, tanto en orden, como en importancia. Del agregado mesodérmico, conocido como papila dental, surge la capa celular especializada de odontoblastos, adyacente a la porción interna, de la cara interna del órgano del esmalte ectodérmico. El ectodermo interactúa con el mesodermo, y los odontoblastos inician el proceso de formación de la dentina. Una vez activada, la producción de dentina continúa rápidamente, hasta dar la forma principal a la corona del diente, y a la raíz. Después, el proceso se hace más lento, aunque rara vez cesa del todo. La nutrición de la dentina, es una función de las células odontoblásticas y los vasos sanguíneos subyacentes. Los nutrientes se intercambian desde los capilares pulpares, hacia el líquido intersticial, que viaja hacia la dentina a través de la red de túbulos, creados por los odontoblastos para dar cabida a sus prolongaciones. La inervación de la pulpa y la dentina, se realiza a través del líquido, y sus movimientos entre los túbulos dentinarios, y los receptores periféricos, y por tanto con los nervios sensoriales, de la pulpa misma. Se ha dicho que la defensa del diente y de la pulpa en sí, se realiza mediante la creación de dentina nueva en presencia de irritantes. La pulpa puede proporcionar esta defensa intencional, o accidentalmente. El hecho es que la formación de capas de dentina, puede reducir el ingreso de irritantes, o evitar, o retrasar la penetración de la caries. La pulpa inicia la actividad odontoblástica o produce nuevos odontoblastos, para formar el tejido duro necesario. La defensa de la pulpa tiene varias características. Primero, la formación dentinaria es local. La dentina se produce a una tasa mayor, que la observada en sitios primarios o secundarios, no estimulados de formación de dentina secundaria. Esto es todo por ahora. Para ver las ilustraciones sobre el tema y la bibliografía, deberá consultar el sitio www.istacala.unam.mx.rribas. Pero si lo que desea, es seguir adelante, pase a la siguiente página electrónica, y seguirá escuchando y viendo esta versión audiovisual de las notas de endodoncia.